¡Suscríbete al canal! Es por ello que el día de hoy como ya es de costumbre estaré esperando este nuevo pasecito de batalla en mi directo de Trovitolandia Y como bien saben hay sorteo diario de Codepoints pero el día de hoy haremos un pequeño cambio porque no solamente habrá un ganador sino que habrán dos ganadores Ya que estaré sorteando dos pasecitos de batalla Este sorteo funcionará de la misma manera en la cual funcionan los otros sorteos Así que bueno ya sabes el enlace de mi canal de trovos siempre se los dejo en el comentario fijado y es importante que se hagan una cuenta Pero bueno en este pequeño video les haré la información y las filtraciones que faltaron darles el día de ayer Ayer subí tres videazos en los cuales les enseñaba unas primeras filtraciones a tempranas horas Luego les mostré todas las ruletas que iban a venir y después al final les mostré los lotes que iban a llegar en esta nueva temporada La información que les haré ahorita es solamente lo que faltó un par de cosas que pueden ser interesantes para algunos Y seguramente el día de hoy también suba tres videos El video de al rato que subiré es acerca de la versión china Porque hay que recordar que la versión china también estreno su temporada Y hay cosas muy interesantes igualmente Por lo tanto esténse al pendientes del canal y ahora si vamos a comenzar Hola amigos todos primero que nada aquí estarán viendo de fondo un pequeño gameplay Con alguna de las armas que vamos a obtener en el pase de batalla de esta temporada 3 Por si alguno se quiere dar un breve spoiler de como se van a ver y todo el rollo Pues bueno aquí las estarán observando Primero que nada tenemos un gameplayzazo de la PP19 Beeson Este nuevo subcir que obtendremos en el nivel 50 para los que compremos el pase Y seguramente en el nivel 21 para los que no lo compren en su versión base obviamente Les siguen mis amigos un gameplayzazo de la Rus Este skin que también tendremos La verdad es que este skin se ve igual muy bonita, muy elegante Con uno que otro toque artesanal Que la verdad quiero probarla ahora mismo O sea en el juego wey en la vida real pues obviamente no Recuerden abrazos no balazos Y después pueden ver un poco como se ve la SM10 que para mi es la mas bonita de todas No mames cuando recargas se ve preciosa esa cosa Igual en el gameplay como tal pues se ve como una skin común y corriente Pero cuando recargas te das cuenta de todo su cuerpecito Y no 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 es que este skin me encantó vato Está bien perrona Y ya también casi por último podemos ver a la typesita La cual su mira es una mira común y corriente Y solamente es hasta cuando recargas cuando te das cuenta de los toquesazos Que la culata y todo ese rollo Pero no solamente tenemos gameplays de esas armas Sino que también de las armas legendarias Que vamos a estar obteniendo en las próximas ruletas Para empezar estarán viendo la PP19 Bison con su skin legendaria Y pues bueno la verdad es que si se ve bastante bonita Aquí ya cambia la cosa Aquí si se ve mas pocas tuercas con todos esos brillos saliendo de su cuerpecito Y hay que recordarles que estos gameplays pues obviamente están en mala calidad Pero aparte la persona que los grabó está jugando en gráficos medios Así que seguramente en gráficos altos o muy altos Pues se vea incluso mas bonita Luego tenemos amigos la AK47 Que aquí la estarán viendo obviamente Y por lo que puedo alcanzar a ver Lamentablemente no tiene su mira Paytowin Yo si quería que tuviera su mira Paytowin para girarle completo a la ruleta Pero pues no la tiene como la AK de hielo que salió hace meses Así que una pena estoy un poco decepcionado Pero pues va no hay pedo Luego también pueden ver la pistolita legendaria La Renetti Esta si tiene su mira Paytowin Y se ve pero preciosa wey No mames se ve bastante mamalona Y bueno aquí estarán viendo en cámara rápida Todas las demás armas que faltan por enseñarles Para que esto obviamente no dure una eternidad Porque debemos de pasar a otros temas Igual también muy interesante Sobre filtraciones que han salido en estas horas Y es que bueno amiguitos míos Como es obvio en las filtraciones Estos weyes se empiezan a meter en los archivos del juego Y pues obviamente van sacando imágenes O simplemente nombres y textos De posibles cosas que van agregando en un futuro Y estos brothers encontraron Que en esta nueva actualización de la versión global Los del conmovilito agregaron A este perrito que estarán viendo justo ahora El cual si ustedes lo desconocen Si ustedes no saben de que es Pues bueno déjense los explico Este perrito es el mismo perrito Que está en la versión china Ya que recuerden que los chinitos No pueden tener a zombies en sus videojuegos Y como ustedes sabrán en el val realito del conmovil Existe una actitud que es la del payaso El cual llama a unos zombies Por lo tanto los chinitos lo que hicieron Es que cambiaron esos zombies que llama el payaso Por perrito Sin embargo después de esta actualización Los perritos también fueron agregados A la versión global Lo cual obviamente hace que todos estemos confundidos Porque digo aquí en la global si podemos ver zombies Aquí no pasa nada Entonces ¿Por qué razón habrán metido a los perritos en los archivos? Pues bueno Hay simplemente dos hipótesis Y dos teorías O incluso una tercera La primera Y la que nos conviene a todos Es que tal vez ellos Estén planeando agregar Una nueva actitud Ya sea para el multijugador O el val royal Que se trate de perritos La segunda Es que simplemente Estén pensando En cambiar a los zombies Que llama el payaso Por perritos Y la tercera Que es la que menos nos conviene Es que solo se hayan equivocado Un simple error Que la verdad es que yo lo dudo mucho Porque como es que se equivocarían De meter algo de la china A la global Pero bueno Solamente se los dejo Como un dato bastante interesante A mencionar Ahí ustedes formulen Sus propias teorías Otra cosita Que también salió Es que ayer los del Cosmovilito Publicaron en sus redes sociales Esta imagen Que estarán viendo Justo ahora En la cual básicamente Nos están anunciando Que la tienda de créditos También va a tener Una nueva actualización Como es de costumbre Ya saben que estos weyes Actualizan la tienda de créditos Cada 15 días Y bueno Ahí entre las cosas Que van a meter Podemos ver Una bazookita También un bannercito Una moto Un personaje Y lo que más llama la atención Es esa como Katana O como espada No sé cómo llamarla Que está al lado Del personaje Muchos Incluyéndome a mí Pensamos Erróneamente Que se trataba De la katana Y que la iban a meter En la tienda de créditos Esto tenía lógica Obviamente Porque la nueva temporada Es de samuráis Y ellos Nunca han regalado La katanita Sin embargo Esto no es así Amitos míos Ya que eso que ven En su pantalla No es la katana Sino más bien Es una actitud De operador Del multijugador Llamada Hoja sombra La cual Pues si es como Una katana Pero pues Es una actitud De operador No es una arma Cuerpo Cuerpo Que puedas usar Cuando tú quieras Así que pues También se los menciono Para que no sean ilusiones Esa no es la katana Es la actitud De multijugador Llamada Hoja sombra Ahora lo curioso Aquí es que Cuando yo estoy en directo Algún par de güeyes Me dijeron Que ellos Ya habían comprado La hoja sombra Anteriormente En la tienda De créditos Y el día de hoy Que entré al jueguito Recordé eso Así que obviamente Me metí a la tienda De créditos Y pues Resulta A mí Todos míos Que en efecto En la tienda De créditos Pues ya está La hoja sombra Entonces No sé aquí Que haya pasado Si los del COD Se hayan equivocado O que tranza Porque incluso En la descripción De su publicación Del COD móvil Oficial Escribieron El nombre De cada una De esas cosas Y pues En referente A esta madre Dice textualmente Operator Skill Shadow Blade O sea La actitud Operador Hoja sombra Sin embargo La hoja sombra Ya está en la tienda De créditos Entonces ¿Qué pasó ahí? ¿Se habrán equivocado? ¿Si meterán la katana? ¿O qué tranza? Eso simplemente Lo sabremos Hasta cuando se actualice La tienda Y ya nada más Por último Amigos Aquí también estarán viendo En cámara rápida Cada uno de los suministros Que van a estar llegando En esta nueva temporada Hay solo dos suministros Que en mi opinión Están muy buenos Uno No para mí Sino para muchos de ustedes Ya que yo sé Que les gusta Que son los suministros De anime A mí en lo particular No me llama la atención Pero sé que a muchísimos De ustedes Si les gusta Así que creo que Eso les va a interesar Y el otro paquete De suministros Que a mí se me hace Espectacular Es el del skin Del Ajax De hecho ese güey Pensé que iba a venir En ruleta Pero no Va a llegar en suministros Lo cual creo que es peor Porque ahí te roban Más dinero Y ese güey Si lo quería tener Así que Maldita sea Pero bueno Amigos Ahí los estarán viendo En cámara rápida Yo sin más Que añadir Me paso a retirar Recuerden El día de hoy Estaré esperando En mi directo La salida Del nuevo pase de batalla Así que si quieres Acompañarme Ya sabes El enlace está En el comentario fijado Y eres más Que bienvenido No olviden Ahorrar de 10 pesitos A la semana O 50 centavos De dólar Para que cuando salga Mi libro Lo puedan comprar Y en fin Yo me paso a retirar Coma frutas Y verduras Y tomen Mucha mucha agua Adiós Yлектra Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.